Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es Finanzas para Emprendedores, que me parece un tema básico porque todos los emprendedores tenemos que estar bien ordenaditos financieramente, no solo en nuestra vida personal, sino en nuestros negocios. Así que, gran tema que han elegido ustedes. Y, adivinen a quién invitamos, a Diego Poblete. Es fundador de Inversión Simple, que es un portal de inversiones y finanzas personales. Entonces, ¿quién mejor que Diego para ayudarnos y darnos herramientas a todos los emprendedores para poder llevar nuestras finanzas de mejor manera? Así que, bienvenido, Diego. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Quisiera primero que le cuentes un poco a los que nos están escuchando un poco sobre ti. No sé, ¿cómo empezaste en este mundo de las inversiones, a crear contenido? Para que te conozcan un poquito más. Sí, claro. A mí me gusta considerarme, más que todo, un amante de libertad. Y fue eso lo que me llevó al mundo de inversiones. O sea, yo no soy financista, no soy economista. Soy alguien que simplemente ha trabajado bastante en el mundo de startups. Empresas tecnológicas, estudio turismo, pero mi carrera me ha llevado por ese camino. Y soy de las personas que sabía desde el día uno que empezó a trabajar que el trabajo fijo no era para mí. Entonces, siempre buscó una manera de ser un poco más libre. Pero a la vez, yo nunca fui el chivolo emprendedor que compraba caramelos y los vendía. Era un pata normal, común y corriente. No tenía ese chip emprendedor. Estaba un poco perdido en la vida. O sea, simplemente seguía lo que hacía todo el mundo, digamos. Lo que la sociedad nos marca. Nos marca, ¿no? Pero no sabía lo que quería, pero sabía lo que no quería. Y eso era trabajar como empleado siempre, ¿no? Entonces, fue esa búsqueda por tener un estilo de vida más libre que me llevó a ver, sobre todo, este mundo de inversiones, finanzas personales, cómo ahorrar, cómo invertir, para ya no depender de un trabajo. Y, irónicamente, eso me llevó a emprender también. Qué excedente, claro. Vino sin querer queriendo por entrar a este mundo. Y cuéntame, ¿cómo fueron tus primeros pasos empezando a investigar sobre el tema de inversiones, finanzas personales? ¿Cuándo empiezas este camino? Y un poco cómo va, ¿no? Porque muchas personas que seguramente nos están escuchando piensan, oye, claro, todos tenemos esta gran meta de la libertad financiera, ¿no? De, oye, ¿cuándo voy a poder sacarle provecho a todo lo que he trabajado? ¿Qué hago con el dinero que tengo en el banco? Y hace poco, mucho, para darle la vuelta. Escuchamos muchas veces este tema de, haz que tu dinero trabaje para ti y que te genere más dinero. Pero la gran incógnita es, ¿cómo empiezo? Entonces, un poco, ¿cómo fue para ti esta parte, no? Sí. O sea, digamos, la primera inversión en la vida que hice, o el primer acercamiento que tuve a algún tipo de inversión, fue la clásica, ¿no? Estaba chivolo, 24 años, y apareció este tema de redes de mercadeo. Y dije, a ver, ¿cómo es esta onda, no? Que hablaban de apalancamiento, de esto, del otro. Pero, entonces, me metí a una en donde tuve la suerte de aprender cómo vender. Habían capacitaciones chéveres sobre finanzas personales. La red me funcionó hasta las patas. O sea, no hice plata como que, no, red, es toda la vaina. Pero había un producto de turismo que tenía que vender. Y me fue mejor, más que todo, por la venta, ¿no? Y ahí como que fue mis inicios a acceder a libros como Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, que es un clásico. Y otros libros de finanzas personales. Y ahí fue que se me abrió un poco la cabeza, ¿no? Ok. Sin embargo, el tema de redes de mercadeo no me funcionó como generador de ingresos. Pero tenía los conceptos financieros. Y dije, ¿qué pasa si llevo esto a una carrera profesional? ¿No? A tener una chamba, etcétera. Entonces, agarré todo el boom de internet cuando recién yo. De hecho, trabajé para la primera startup de Perú, que fue Grupón. Ahí por el 2010. Ah, ¿sí? Sí. Grupón. Y una vez que agarré esa, ya todas las startups que vinían del extranjero, como éramos esa primera promo, ya de ahí salieron varios a diferentes chambas, ¿no? Más que todo en áreas de ventas, de operaciones. Y entonces, lo bueno de esos trabajos es que pagaban un poco por encima del promedio, porque eran empresas con mucho capital de venture capital. Muchos venían sin saber cuánto ganaba un peruano y venían con un salario gringo. Entonces, como que aprovechaba eso, pero con los conceptos que había aprendido de finanzas personales. Los cuales eran básicamente ahorrar constantemente una parte de tu ingreso, no vivir con el 100% de tu ingreso. El famoso pago de ti mismo, que es de lo que recibo, primero una parte para ahorrar, que va a ser para invertir más adelante, y de ahí con el resto vivo, ¿no? Excelente. En esa época era chivolo, vivía en la casa de mi hija Paz, podía ahorrar mucho más, pero normal, ¿no? Entonces, empezó así, ¿no? Empezó por un tema más de ahorro. ¿Y cuánto recomiendas tú ahora que, por ejemplo, una persona de nuestra… ¿Cuántos años tienes? Y tengo 38. Ok. Este, wow, se te ve mucho más joven. Gracias, gracias. Pero, a ver, a personas de nuestra edad, 30, 33, 35, 38, que sí están viviendo de manera independiente y por ahí que tienen un trabajo fijo, ¿cuánto recomiendas tú ahorrar de tus ingresos para luego designar inversión? Mira, yo siempre recomiendo que sea algún porcentaje, pero que el porcentaje puede variar según cada persona. ¿Por qué? Porque hay cosas que te hacen feliz, hay diferentes cosas que hacen feliz a cada uno. Claro. Entonces, más que decir, tiene que ser el 30%, etc., es que sea algo, pero que sea algo que tú creas que puedas mantener. Ok. Por ejemplo, cuando yo recién empecé, no tenía muchos gastos, ¿me entiendes? Ahí podía ahorrar el 40%, tranquilamente. Ahora pago alquiler, estoy independiente, ¿no? Ahora estoy en 25. 20. Tienes hijos, colegios, obviamente ya cambia la cosa, obviamente querés hacerlo mejor, puede bajar a 15, a 10, pero la cosa es que sea un porcentaje el cual tú puedas mantener. La verdad es que mientras mayor el porcentaje, más rápido ya es. Y también lo bueno de eso es que te genera una cultura del ahorro, que es algo que muchas veces no tenemos, porque yo he visto a muchas personas que antes se saltean el paso, ¿no? Que es, oye, primero trabaja, genera ingresos, ya sea de manera dependiente o independiente, ahorra, tiene una cantidad más o menos interesante, invierte, y cuando tu inversión te esté dando plata, gasta, ¿no? O sea, claro, no te digo que tengas que vivir con nada, y si te das tu lujo de vez en cuando, porque oye, ¿sabes qué? Este es algo que querías y chambeaste para tener esa cartera que tanto te gusta, está bien, pero muchas personas empiezan al revés, ¿no? Ya gano y gasto, 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 y se vuelven unas máquinas de gasto y luego, ¿cómo haces patrimonio, no? Y esa mentalidad de ahorro es súper importante. Sí, tal cual. Creo que es la voz empezar con el ahorro, porque así ya creas un hábito nuevo que te va a acompañar toda la vida. Exacto. ¿No? Y como emprendedor es bien interesante porque como emprendedor tu ingreso es así, tienes meses así, tienes meses así, entonces si mantienes ese hábito a pesar de que ese mes ganaste muy poco, es como que ya está en tu chip y ya no lo cambias, ¿me entiendes? Es como a veces me pongo bien dark, tipo en mi cabeza, digo, porque la gente dice no me alcanza, ¿no? Y es como que ya imagínate algo así bien oscuro, como que, no sé, a tu mamá, a tu papá le pasa algo y tienes que pagar eso mensualmente, una medicina, etcétera, o si no, pues, o tienes que pagarte a ti una medicina, si no pierdes una pierna, no sé, es como que vas a ver de donde sea, pero vas a sacar el dinero. Exacto. Entonces me pongo así, como que esto no es negociable. Y sobre todo, yo creo que la primera herramienta para eso es saber en qué estás gastando, ¿no? Y cómo puedes, por ejemplo, yo ahora uso una herramienta que se llama Money Manager, que es un app donde se registra absolutamente cada uno de mis gastos según partidas contables, que ese hábito lo tengo también por el negocio, ¿no? Que también tiene partidas, no sé, insumos, materiales de limpieza, servicios, luz, agua. Y para mi casa, para mi vida personal, los he trasladado a lo mismo y yo sé a final del mes cuánto se fue en mascotas, cuánto se fue en comida, cuánto se fue en servicios. Y eso también me permite que si ese mes no ahorré lo que normalmente yo me pongo como que me gustaría este monto, ¿no? Como que tenerlo ahorrado. Claro. Y si no llegué, oye, ¿en qué me excedí y qué podría ajustar? Y ahí te das cuenta de un montón de cosas como gastar tanto en rapi, ¿no? O sea, oye, cocínate. Oye, no sé, compra comida, es un día de cocina, congela y luego, entonces creo que eso también es súper importante ver tus finanzas para ver dónde ajusto y eso que tú dices, pero no me alcanza, no tengo. Siempre hay una oportunidad de, oye, por aquí le puedo bajar. Quizás estoy dejando mucho rato la luz prendida, todas las cosas enchufadas y si le bajo un porcentaje a mi cuenta de luz mensual, ahorro eso. Tal cual. Sí, siempre hay de dónde sacar, en verdad. Esa que entonces es muy buena. O sea, varias formas y varias técnicas en general, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente me baso en un sistema un poco más simple y sencillo, ¿no? En mi caso es así de simple. O sea, una regla no fácil, pero simple. Donde yo tengo un ingreso, sea laboral o sea por emprendimiento o emprendimientos. Primero, el mes me siento, digo, ok, esto es lo que ingresó en el mes. Perfecto. 20% va para invertir, no es negociable, pling. De ahí, ese mismo día hago todos mis costos fijos del mes, tipo alquiler, mantenimiento, agua, luz, todo, pling. Ahí ya, en media hora, plá, gastos fijos, cubiertos y lo que sobra, ya eso es lo que tengo para el mes. Es así de sencillo. No gastes más, no gastes menos. Esto es lo que hay. ¿Y cómo sabes cuánto te ha ingresado esa vez? O sea, ¿es ingreso de lo que entró durante el mes que terminó o lo que proyectas que te va a ingresar en el mes que viene? No, es lo que ya ingresó, lo que ya está dentro de mi cuenta. Entonces, nosotros como emprendedores a veces tenemos muchos negocios o muchos ingresos, ¿no? Por ejemplo, ingreso de tal conferencia, ingreso de tal publicidad, ingreso de tal. Entonces, yo, por ejemplo, toda la inversión simple me cae en inversión simple. Todo lo de Emprended Brothers me cae en Emprended Brothers. Todo lo de publicidad, cosas así, me cae en mi cuenta personal. Tengo dos. Una X, ¿no? Entonces, el primero, lo que hago es, digo ya, ¿cuánto es mi...? ¿Cuánto es lo que me corresponde el salario de inversión simple? ¿Cuánto es lo que me corresponde Emprended Brothers? Porque varía de un cada mes y de todos los trabajos que he hecho entre pendientes, ¿cuánto hay? Ajá. Entonces, de ahí lo transfiero todo a una cuenta y digo, ok, esto es lo que hay para el mes. Con esto voy a trabajar. Ah, ya. O sea, tú haces como que cobrar tu sueldo al final del mes. Así es, todo en un solo día. O sea, se junta, se junta, se junta, se junta, se junta. Sí. Y cuando toca, ¡pum! No es que te entra una vez y de eso empiezas a gastar y de ahí te entra otra vez. Y de ahí parcho de dónde salgo. O no, porque si no estás avanzado, si no estás ciego, ¿me entiendes? No sabes dónde vas. Mucho más ordenado. Claro, para saber cuánto realmente tienes para el mes, ¿me entiendes? Entonces es bien simple. Cuando trabajas y tienes un solo empleo, es mucho más fácil porque te pagan a fin de mes. Entonces ahí es cuando empezó esta cosa, ¿no? Y cuando eres emprendedor, lo tienes por todos lados, hay una forma de organizarte, ¿me entiendes? Que se vaya acumulando en tus cuentas respectivas y al primero del mes te pagas todo en una sola cuenta y ahí empieza tu orden. 20% ¡pum! Para invertir. Me queda el 80% vivo con esto. Claro, gastos fijos para vivir 50% y el otro 30% es lo que tengo por si quiero salir, comprar algo extra o lo que sea. O sea, con esa técnica no tengo que estar viendo en qué cositas gasto. Eso simplemente es lo que hay. Entonces paso tarjeta de crédito para todo, para acumular mías y la tarjeta de crédito la pago cada dos, tres días. Ah, maya. Entonces, como lo hago por banca, por internet, si tengo, por ejemplo, no sé, te voy a nombrar cualquiera, 10.000 soles para el mes, ya voy gastando con tarjeta, pero ahí la parso, entonces ya quedan 8.000, quedan 7.000. Entonces me da un sentido de urgencia de saber cuánto me va quedando, ¿me entiendes? Entonces yo generalmente a inicio del mes como que soy tranquilo y a fin de mes ya me mando con todo. Ah, buena técnica, porque hay otras personas que es al revés. A fin de mes, pa, 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 y de pronto al final, a inicios de mes sueltan, ¿no? Y al final del mes, 200 soles, ¿qué hago para la última semana, no? Sí, tal cual, tal cual. Ok, perfecto. Entonces, tal. Y agregaría una cosa más. Si es que sobra del mes, a veces sobra, alucina esta, esta es la más chévere, creo yo. Con lo que sobra del mes, eso va a una cuenta que yo le llamo la cuenta de lujos. Ya. Entonces eso va para comprarme las cosas más ridículas que me da la gana. ¡Maya, qué chévere! La parte divertida, ¿me entiendes? ¡Qué chévere! Entonces con eso ahorro para, no sé, una tele gigante, ahorro para una tabla nueva, quiero comprarme un carro, no sé, ya, voy ahorrando ahí para poder llegar a ese monto. ¿Me entiendes? Y eso, inconscientemente, está haciendo que gastes menos. Si quieres un lujo más grande. Exacto. Es como que, ya, voy a, quiero mi meta de comprarme mi tabla, como dices tú, ¿no? Sí. Pero no es que vas y la compras porque sí. Es como, ok, voy a ser medido entonces con mis gastos del mes. Claro. Porque mientras más medido sea y más consciente sea, voy a llegar más rápido a la tabla. Así es. Me parece genial, me parece genial ese tip. Ya, entonces, resumincito de la primera parte. Definitivamente, punto número uno es empezar a tener una cultura de ahorro, ¿no? Ya sea el monto que sea, pero la tengas y que la cumplas. Que seas disciplinado con depositar a esa cuenta de ahorro constantemente durante todos los meses. Ok. Punto número dos que recomienda Diego es que no te estén entrando cosas todo el rato y parchas por aquí y haces por allá, sino que te ordenes que todo vaya a una cuenta, lo que corresponde para ti al inicio de mes y sepas. Ahorro tanto, pum, se separa, no se toca. Vivo con tanto, perfecto. Y lo que sobra es para mis gustitos adicionales extras. Y si sobra de los gustitos adicionales o de la vida, que quizás por ahí más o menos gastaste menos en comida un mes, menos en luz, todo eso va a la cuenta de lujos o gastos inéditos que quieres hacer. Perfecto. Que se puede ir acumulando, ¿no? Exacto. Para un viajecito con tus amigos, con la familia. Y de ahí incluso te choca menos porque cuando volteas, ah, ahí está, en el guardado. Porque a veces en verdad que no sabes qué hacer, ¿no? Que estás como que tienes un buen mes, no sé, yo soy una persona bien minimalista, tranquilo, no necesito muchas cosas. Me pones una ola al costado y ya estoy, ¿me entiendes? Como que no necesito... Mucho lujo. Mucho lujo, en verdad. Tengo esa suerte, ¿no? Pero a veces que se va acumulando es como que, oye, la cuenta de lujo está chévere. Y sale un viajecito de un minuto, hago números, alcanza, ya vamos, ¿me entiendes? Como que ya estás separado para esto, ¿me entiendes? O no sé, quieres visitar a alguien o viene alguien de viaje o... Lo de quieras, ya estás tranquilo, ya estás separado ya. ¿No tomas ninguna decisión de gastos sin tener claro que el número aguanta? ¿Cómo haces una revisión así? ¿Cuál es tu análisis? Sí, mi análisis es si no hay, no hay. Eso sí es fácil. O sea, si no hay en la cuenta, no hay. Si no hay en la cuenta, no hay. O sea, ha llegado momentos, tipo, llegando a mediados, fin de mes, donde amigos me han llamado y como que, oye, ha salido esto, vamos para acá, está yendo todo el mundo, oportunidad única en la vida, es como que no hay, no, no tengo. ¿Pero no vas a ir esta vez? No. O sea, no tengo, ¿me entiendes con qué voy a ir? No, pero tarjeta de crédito, ahí lo pachas. Que eso es ser disciplinado con tus finanzas. Sí, claro. Y eso te permite vivir tranquilo. Me da paz mental. Exacto. Que es lo más importante de este mundo. Porque ese es el problema de la sociedad y de, en verdad, no saber usar los créditos y las tarjetas de crédito. Porque las personas tienen una mentalidad de que la tarjeta de crédito aguanta todo y que luego la puedes patear, patear y pago el mínimo y ruleteo y saco de aquí y de allá. Y eso solo te genera ansiedad y sentir, estoy endeudado, estoy endeudado. ¿Cómo voy a salir de esta deuda? Pero aún así siguen en el loop y les sale otra oportunidad y vuelven a pasar la tarjeta de crédito. Y no entienden que el banco le conviene que te endeudes. Claro. ¿Me entiendes? Porque a veces hay personas que me han dicho, oye, me ha llamado el banco a ofrecerme una tarjeta de 100 mil soles de línea. Yo, ¿qué fue? El banco no analizó tus ingresos mensuales. Claro, claro. ¿Qué pasó? Pero que súper, ¿no? No, súper no. No, no lo hagas. No aceptes esa tarjeta de crédito si sabes que no la puedes pagar, ¿me entiendes? Claro. Y eso me parece genial. Y por eso me parece súper chévere lo que haces. De hecho, me voy a copiar. Porque yo al revés, como que acumulo, acumulo, acumulo lo que va entrando. Voy gastando. Sé cuánto gasto. Y luego, como que se acumuló y digo, ah, ya, me toca tal inversión. Sí, puedo. Pum, transfiero. O, ah, ya, ¿quiere la de viaje? Ah, sí. Ahí en la cuenta puedo, ¿no? Soy muy metódica con mis tarjetas de crédito. Eso sí, ya de chivola me metí en una deuda de tarjeta de crédito que dije nunca más. Tuve que hacer una compra de deuda por no sé cuántos meses pagué una deuda de tarjeta de crédito. Y de pura 24 años, ¿no? Por gastar chonceras. Desde ahí nunca más me ofrecen. Digo, no quiero, gracias. Entonces tengo una y esa la pago, listo, ¿no? A ver. Pero me parece súper interesante lo que tú haces porque tienes el termómetro en el número, en el saldo de la cuenta bancaria para saber de qué dispones y de qué no. Exactamente. Sí. Así puedes más o menos medir, ¿no? La estrategia que tú comentas de medir tus gastos también es chévere, pero yo creo que esa la utilizamos más, esa la utilizo más, por ejemplo, a esas asesorías, esa la utilizo más para con la gente que está como que en dudada o gente que su misión de ahorita está más que todo en acortar gastos. Ok. Y ahí es cuando ya entramos a ver como que ya, ¿dónde se está yendo tu dinero? ¿Me entiendes? Analicemos esto de acá. Ya, en verdad te está yendo de más acá, podrías tranquilamente cortar esto, cortar el otro. Entonces, es otra etapa antes, ¿no? De empezar a invertir, que es como que tienes que primero generar un residual. Ah, ok. ¿Me entiendes? Para poder cortar gastos, de ahí que tengas un extra y con eso ya empezar a invertirlo. Ah, entonces ya sabemos. Si tú estás en el caso de que estás endeudado o que necesitas mejorar tus finanzas porque no te está alcanzando para ese ahorro o estás llegando a fin de mes muy ajustado siempre, la técnica que recomienda Diego es empieza a medir en qué estás gastando para que sepas dónde ajustar, ¿no? Dónde puedes controlar. De hecho, ahí puedes hasta terminar viendo, oye, decidí vivir en un edificio más, o sea, en un departamento más caro del que puedo pagar porque me pareció bonito y tal y tengo que empezar a buscar una segunda opción que me baje, no sé, 500 soles el presupuesto, 1000 soles, que es lo que necesitaría para poder empezar a ahorrar e invertir, ¿no? Tal cual, tal cual. Y vamos al siguiente paso. Entonces, una vez que tú ya creas esta mentalidad de ahorro, ¿no? Tienes ahí una cantidad que yo siempre digo, oye, uno puede empezar a invertir con 50 dólares, o sea, hoy por hoy hay plataformas que te permiten meter a fondos que empiezan desde 10 dólares, o sea, y vas intentando, ¿no? Sí, tal cual. Pero algo con lo que me encuentro mucho es con la barrera de no sé cómo empezar a invertir, a dónde voy, qué miro, cuál es una rentabilidad apropiada, quisiera entrar a bolsa porque puedo saber qué empresas me gustan, pero dónde aprendo de bolsa, o a quién le confío mi dinero. Entonces, ¿cómo empiezas tú una vez que dices, ok, me organizo financieramente, ahora a ponerlo en sitios? Dale. Algo que también recomiendo generalmente es, ok, ya tienes tus ahorros y tienes el hábito, tienes este dinero extra que has ido construyendo, lo primero que hay que hacer es te armas un fondo de emergencia antes de empezar a invertir. Ok. Este fondo de emergencia, o la cuenta de paz mental, que me gusta llamarlo mejor porque es más, este... Bonito. Sí, o sea, la cuenta de emergencia es como que no es emergencia, ¿no? Pero para no traer una emergencia, me gusta llamarlo cuenta de paz mental, la idea es que esta cuenta tenga como que entre tres meses a un año de tu costo de vida, de tal manera que... Tres meses a un año, como tu capital de trabajo, como le diríamos a un negocio. Exacto, igualito. Así como para tu negocio... Tu capital de vida. Tu capital de vida. Entonces, ¿qué te permite esto? Que si tu ingreso principal, o sea, en tu caso, ¿no? El restaurante, ¿no? Que hay una pandemia que... No cierra y va mal. Es como que ya, ¿y cómo mantengo mi costo de vida actual? Es como ya al menos tienes ese... Colchoncito. Ese colchoncito de cuenta de paz mental que te va a permitir tres meses que no sufras por ese lado o un año, ya. Puedes seguir viviendo como vives hasta que la cosa se recupere o ves la manera de cambiar de trabajo, en el caso si dependes de un empleo, en el caso que tengas que hacer cambios en tu negocio para volver a esa facturación, te dé ese tiempo para que puedas hacerlo y que no tengas que sacar de tus inversiones. Porque las inversiones, en su mayoría, y ahora entramos en ese tema más a fondo, la mayoría son a largo plazo. Claro. Y algunas son así. Claro. Y el rendimiento lo ves... Exacto. En cinco años, ¿no? Exacto. Pero ¿de dónde sacas para la cuenta de paz mental? De tus ingresos. Pero entonces es parte de tu costo de vida mensual. Exacto. No. ¿Te acuerdas que te dije que hay un 20% que yo guardo para el pago a mí mismo? Sí. Que supuestamente es para invertir. Sí. Ese de ahí tiene como que varios niveles. Ah, ya. Primero, depende de dónde estás. Si estás endeudado... Ya. ...con deudas altas, tipo tarjeta de crédito, 60% de interés en tu contra, lo primero que tienes que hacer es matar esa deuda con ese 20% de pago a ti mismo. Ah, ya. Porque tú tenías, de tus 100% de ingresos, destinabas 20% a inversión. ¿No es cierto? Luego tenías tu grueso de costo de vida. Así es. Y luego tus extras. Así es. De ese 20% tú dices que si estás endeudado... Primero matas deuda. Primero matas deuda. Así es. Si no estás endeudado... Si no estás endeudado, armas tu cuenta de paz mental. Ok. Entonces, por tantos meses consecutivos, ese 20% se va a la paz mental hasta que llega a ese 3 meses o año de costo de vida. Sí. Dependiendo de cada uno. Un año lo recomiendo más si tienes una familia, mucha gente que depende de ti, etc. Ok. En mi caso soy soltero, como que... ¿Me entiendes? 3 meses es suficiente. Ok. Depende de cada uno. Y ya una vez que llenaste esa cuenta de paz mental, recién ese 20% se dedica para inversión. Así es. Ok, perfecto. Tal cual, tal cual. Ese es el paso adecuado. Ok, perfecto, perfecto. Ya saben, si están endeudados, 20% de sus ingresos a pagar deudas cuando empiezan y no a invertir ni quieren a eso porque, importantísimo, deja... Yo la vez pasada vi las tasas de las tarjetas de crédito. La locura. Mi madre, 49%. El promedio 60% en Perú. O sea, Dios, es como que paga eso, ya, salte de esa deuda, ¿me entiendes? Por lo menos buscar refinanciarla. ¿Recomiendas eso? Buscar refinanciar con una compra de deuda con una tasa de 14, 15. Si te bajan la tasa, sí, claro. Por supuesto, pero corta la tarjeta de crédito ni bien pagues eso. Ya es obvio que no eres una persona adecuada para tarjeta de crédito si estás en ese punto, ¿no? Ya tienes que cortarla, usa tarjeta de débito, no, eso que no, que pierda las mías, vas a tener un problema más grande que pierda las mías. y probablemente no puedas ni usar tus mías para viajar porque te deudaste. De hecho, hoy tuve que tomar esa decisión, no sé si lo hice bien o no, ya tú eres el experto aquí, pero por ejemplo, yo pago, mi tarjeta se paga a los 20, ¿no? Yo acababa de pagar la cuota de septiembre, pero no sé si hice bien ya, pero tuve un ingreso que cubría todo el monto en soles de lo que me iba a tocar pagar el 20 de octubre. Entonces dije, bueno, entró este ingreso, como yo no tengo esto ordenado de que una sola ingresa al mes, bueno, entró este ingreso y yo pagué la mayoría de cosas de mi vida, estamos al 28, me quedan pocos días del mes, no tengo muchos gastos proyectados ahorita, vamos a usar y vamos a parchar toda la tarjeta del mes siguiente y el excedente lo voy a cambiar a dólares y se va a mi cuenta de ahorros. Es lo que hice, no sé si es que ahí tomé una buena decisión, debí esperar al 20 para pagar, no sé qué debí haber hecho. O sea, en tu caso creo que bien, ¿no? Ya tuviste ese ingreso y ya lo parchaste todo y se eliminó. Claro, claro, claro. Pero si puedes cambiar a ese orden creo que sería mejor porque ya tienes una mejor visualización de dónde va todo, ¿no? y si estás llegando a tus metas personales, ¿no? Porque ahí empieza un jueguito bien bacán que es como que ya quiero que la cuenta de lujos ya tanto para comerme esto, ¿no? Ya, che, vamos con todo, ¿no? Vamos a darle. Empiezan las metitas numéricas. Claro, o ya quisiera a fin de año tener tanto invertido, ¿no? Ya vamos a llegar a esto. Entonces, te empilas como para, como emprendedor, ya, me voy a sacar la mugre más en mi chamba, mi emprendimiento para que yo llegue a esto en mis metas personales, ¿no? Porque hay metas de empresa y hay metas personales también. Entonces, este, así tienes una mejor visión de todo, creo yo. Sí, sí, tal cual. Y sabes que es bien interesante también que cuando entras en ese juego de que vas teniendo una mayor aspiración, ¿no? Quieres, oye, es como una competencia, contigo mismo porque no compites con nadie. Es como, yo tenía mi locura por llegar a ciertos números en mi cuenta de ahorros, ¿no? Entonces, ya, ya llegué a mil. Ahora que yo era cinco. Y era como que, ah, no, hay que gastar en esto. No, estoy cerquita de los cinco. No lo gasto. O sea, tipo, ahí, ya, llegué a cinco, ya, cinco, 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 ya, ahora quiero llegar a quince, ¿no? Entonces, así iba esta competencia conmigo, pero me parece como que súper importante lo que estás recomendando de organizarte. Creo que por ahí parte cualquier capacidad de libertad financiera y no solo como persona, porque al final lo terminas trasladando de esa misma organización y orden a tu negocio, que es finalmente lo que los emprendedores necesitan hacer. Y de aquí vengo a una pregunta antes de cómo empezar a invertir y cómo te educaste tú en esto. Yo veo mucho que algunos emprendedores usan la cuenta de su empresa como su cuenta personal y eso para mí es como... Sí, pecado mortal. Sí. Fíjate. Ahí, ¿qué recomiendas tú? Que te pagues tu sueldo como si fueras dependiente. claro, tu empresa es tu empresa y tú eres tú. Exacto. No, son dos cosas completamente distintas y cuando empiezas a mezclar eso va a ser una vaina porque imagínate que yo saque de inversión simple y parche esto de Emprended Brothers y de ahí mi deuda personal lo saque de acá y no, no podría, ¿no? Como que sería una locura total. Cada cosa se maneja diferente, cada entidad tiene metas diferentes, cada entidad tiene deudas distintas, se maneja distinto, ¿entiendes? Si tú tienes un negocio donde necesitas inventario, no sé, necesitas una cuenta de emergencia para tu negocio con un tiempo de vida mucho mayor, ¿me entiendes? Versus si eres una empresa de software o generador de contenido, entonces como que cada uno es completamente distinto, ¿no? No puedes mezclar una cosa con otra. Yo creo que cada uno debería pagarse un salario adecuado, ¿no? Este, ya de tu salario empieza otro sistemita propio, tuyo, ¿no? Pero no, no mezclar las dos cosas donde cuando te signas el salario para ti mismo, ahí acabó la relación con la empresa. Con el dinero de la empresa. Es lo mismo que yo digo, yo digo, tú tienes, tu cuenta personal es tu cuenta personal donde tú gastas lo que tú quieras. Si quieres desordenarte en tu cuenta personal, desordénate, pero en el negocio que tienes que tener una rentabilidad, que tienes que tener claro a dónde se está yendo el dinero, cómo puedes optimizar los recursos, qué estas decisiones estás tomando mal, tú tienes que tener muy claro y esto siempre lo recomiendo a los finanzas básicas para emprendedores, no te pide un software que hay miles que te mantienen todo en la nube y que puedan costar desde 19 soles y uso un software que se llama Alegra que de verdad es buenísimo y según la cantidad de facturación y de documentos va creciendo pero es totalmente pagable, pero digo, finanza básica para emprendedores, ten claro todo lo que entra y todo lo que sale, paso número uno, así compres en la esquina en la bodega una notita de venta y le digo, si no quieres tener un software porque ok, dices no es lo mío o no puedes o no tienes una computadora, yo literal recomiendo ten uno de esos files que son como acordeón, que tienen como cositas así y ponle insumos, materiales de limpieza, sueldos, luz, agua y cuando vienes de la bodega te compré piña insumos, oye, acabo de pagar la luz, voucher del banco aunque sea, luz y agarra eso y si no quieres usar Excel porque no te gustó lo que sea, siéntate con un papel y un lápiz y a ver, empieza a sumar, ¿qué hay en insumos? Ah, mira, gasté 100, 200, 500, 400 y ¿cuánto me ha entrado? Ah, en ventas en efectivo hoy día 200, por tarjeta tanto, menos la comisión tanto, oye, a ver, ¿cuánto representa este gasto de mi porcentaje de ingresos? ¿no? Y una vez que tú tienes claridad de eso, obviamente también dices ¿cuánto me puedo pagar sin destruir a la economía de la empresa? Y por ahí te das cuenta, oye, la empresa está en una situación en la que me puede pagar mil soles, perfecto, esos mil soles todos los meses salen con un depósito bancario a tu cuenta que tiene un sustento que es tu sueldo y luego ya tú te ordenas financieramente para tus cosas y si te das cuenta que esos mil soles que la empresa no te puede pagar, que te puede pagar no te alcanzan, pues tienes que ponerte creativo y buscar otras formas de ingreso. O sea, yo no te digo ay, sí, yo me he vuelto millonaria de King Cronuts, para nada, es un negocio totalmente sacrificado y que te va aumentando el sueldo poco a poco y probablemente si trabajara como dependiente o en una empresa ganaría el doble de lo que me paga King Cronuts, pero te pones creativo y dices como más, ¿no? ¿en qué otras habilidades tengo para llegar ya luego a esa meta personal de cuánto necesito tener? Tal cual. No, está buenísimo, está buenísimo. Y en cuanto a cuánto pagarte como emprendedor, creo que varía según cada uno, ¿no? Yo soy un emprendedor minimalista. Me encanta que digas eso porque necesito poco. Sí, yo necesito poco y en verdad al comienzo no me pagaba nada, todo lo reinvertía en el negocio, todos los ingresos, ¿no? Y creo que después de un año, no más, como un par de años recién comencé a pagarme pero ya tenía en caja bastante como para asignarme un salario, ¿no? Ah, ¿tú le diste primero prioridad a que la caja de la empresa crezca? Ah, qué bueno. Tuve la suerte que cuando empecé en inversión simple ya tenía varias inversiones corriendo y felizmente fueron un par de años buenos, entonces no tenía la necesidad de sacar de la empresa. Fue recién con la caída de 2022 que empecé a asignarme un salario de inversión simple porque dije ya, ya te tengo que acomodar entonces voy a sacar de acá porque no es un buen momento para sacar de mis inversiones. Claro. ¿No? Vamos a entrar un poco más a parte de inversiones pero sí, a mí me ha ayudado mucho que de repente otros emprendedores los pueden ayudar también. Yo me asigno como salario un porcentaje de la utilidad neta del negocio. Ok. Entonces, si no hay utilidad no hay salario no hay salario y siempre trato que dejar un poquito para la empresa. Ponte 75% de la utilidad va a cabo de mi salario y un 25% queda para tener más caja para el negocio, ¿no? para acumular el fondo de emergencia del negocio. ¿Entiendes? Todos tienen su fondo de paz mental. Sí, claro. Escúchame, y eso también te ayuda a tener que ponerte más las pilas con el negocio porque si el negocio no da no me merezco ser pagado entonces tengo que poner más creativo. Se pone pero duro con el negocio, ¿no? Tratar de no gastar de más, ahorrar costos por aquí, por allá, ver todas las herramientas de software que hay que te alivien costos también, ¿no? Ver las estrategias de venta que te hacen llegar a mayores ingresos, ¿no? Sí, y de ahí todo se mezcla porque también entra la parte de productividad también que es la inversión de tu tiempo que es lo más importante, ¿no? ¿A dónde está yendo tu tiempo? ¿Está trayendo más ingresos a la empresa o estás perdiendo tiempo en algo que no está moviendo la aguja? Claro, que ni siquiera le trae ingresos ni le disminuye gasto porque a la hora de las finanzas es bien sencillo. Si te falta plata o reduces gastos o mejoras ingresos. O sea, no hay más que eso y te enfocas en uno, te enfocas en el otro, te enfocas en los dos si puedes, pero eso es productividad al final, ¿no? Sí, tal cual, tal cual y asegurar que tanto tú como tu equipo el tiempo esté bien invertido en generar constantemente más ingresos, más margen también, ¿no? A mí me gusta enfocarlo por dos cosas, en margen de utilidad, como que donde hay mayores ingresos y también donde hay mayor felicidad personal, de que asegurar de que lo estés haciendo te dé eso, ¿no? Porque hay muchas actividades que de repente no, de repente sabes que pueden generar muchos ingresos pero no te hacen feliz, ¿me entiendes? O como que te estresan o sabes que hay algo medio raro, ¿no? Por ejemplo, yo, me llaman casas de apuestas constantemente para hacer publicidad y podrían pagar 5x más de cualquier otra marca, ¿no? Y es como que rechazo todo porque no me haría atento, ¿me entiendes? No es algo aparte que tú que vaya con tu propósito de vida, ¿me entiendes? De gastarte tu plata en casa de apuestas en contra las inversiones inteligentes. Claro, claro, claro. Entonces, cositas así como que trato de ver dónde hay mayor ROI, ROI de felicidad y ROI de tiempo invertido o ingresos que te trae, ¿no? Me encanta ese consejo. Y entremos al tema de las inversiones. Dale. ¿Por dónde empiezas? O sea, y yo también he estado en ese lugar, ¿qué hago? Quiero meterlo, pero ¿qué lo meto? ¿Cómo lo meto? ¿Dónde empiezo? ¿En quién confío? Lo bueno es que hay varias opciones y muchas de esas opciones te apuesto que uno ni siquiera pasa por su cabeza. Por ejemplo, yo siempre digo que la mejor inversión es la inversión en ti mismo, en tu educación, ¿no? Entonces, si estás en absolutamente cero, como que no sabes ni por dónde empezar, cómprate un libro de introducción de inversiones, ¿me entiendes? O lleva un curso de introducción de inversiones. Te puede costar, no sé, yo tengo uno gratis de inversión simple, por ejemplo. Dentro de inversiones está todo ahí gratuito, como que media hora de curso en la web, inversionsimple.com y hablo de factoring, hablo de notas estructuradas, esto, pero la parte básica, entonces ya la gente tiene como que, a veces ni siquiera tiene dinero, o tiempo, ¿no? Entonces ya tienes una noción. ¿De qué existe? ¿Qué opciones hay? Exacto, cursos online, libros, webinars, cosas así, puedes invertir 10, 15 dólares y ya tienes un ROI mucho mayor de lo que muchos creen que puede ser. una de mis mejores inversiones para invertir en bolsa fue un libro que se llama One Up Wall Street de Peter Lynch, que me enseñó de una manera muy simple cómo funciona la bolsa de valores, con un lenguaje increíble, en verdad. ¿Qué buen libro? Sí, creo que en español es uno por encima de la bolsa, algo así, o un paso por delante de Wall Street, algo así. Entonces, el retorno que tienes ahí nomás es de los mejores ROI que hay y de los que menos dinero tienes que invertir. Y si ya tienes tu educación, siguiente paso, ya puedes empezar a invertir en productos de inversión, ¿no? Unos muy sencillos que puedes empezar, por ejemplo, son los que me gusta llamar inversiones de efectivo, que es, por ejemplo, hay cuentas de ahorro con alto interés. Yo tengo una cuenta en financiera efectiva y otras ahora que dejas tu dinero ahí y te pagas 7% anual, simplemente por tener tu dinero ahí. ¿7% anual? A mí me pagas 7% anual. Mi cuenta de lujos está ahí. No te creo. Sí. ¿Y te permite retirar? Cuando te da la gana. ¿7% anual? Y no pagas impuestos sobre esa ganancia. Y yo estoy en una que me paga creo que 1.80 y algo. Qué problema. Sí, hay unas que te pagan eso. Solamente cuenta de ahorro, puedes sacarla cuando quieras y meter tu dinero ahí cuando quieras. Y ahí nomás ya puedes tener una pequeña noción de, ya no sé, pones 1.000 soles, te cae, no sé, 50 centavos al fin de mes. Pero cae. Te cae algo que... Pero tu dinero trabajó para ti. Trabajó para ti. Y al menos ya dices, oye, esto funciona, ¿no? Ya los números cambian cuando son 10.000, 50.000, 100.000. Claro. Pero ya es como que, oye, en verdad, tengo acá soldaditos llamados de dinero que pueden generarme un ingreso, ¿no? Y estas cuentas tienen seguro FSD, que es un seguro que tienen todos los bancos que están registrados en la SBS, donde si el banco quiebra, te van a pagar mínimo ese seguro que es 125.000 soles. Ok. Entonces puedes empezar por ahí. Un pasito un poco más allá, depósito a plazo fijo. Te pagan un poco más, llega hasta 8.75% anual, 9%, pero tienes que dejar tu dinero ahí por lo menos un año, ¿no? Y te lo pagan mensual como un salario. Entonces ahí nomás tienes dos en soles que es... no quiero decir seguro porque toda inversión tiene algún riesgo, pero es lo más cercano o lo menos riesgoso que existe. ¿Y cuánto es un mínimo para entrar a un depósito de plazo fijo que tiene que tener una persona? Hay niveles. Yo lo mínimo que he visto de entrada ha sido creo que 10.000 soles. 10.000 soles. Por ahí, sí. Pero hay de 50.000, 100.000. O sea, al final, mientras más inviertes es probable que te dé una tasa mejor. Ok. ¿Tú tienes depósitos a plazo fijo? Yo tengo depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro también. Ok. Sí. Que tengo en todos lados. Está por todos lados. Pero sí, entonces ahí tienes una que puedes empezar como para simplemente saborear un poco el tema, ¿no? Este... Y de ahí puedes entrar a cositas un poco más fuertes, ¿no? Por ejemplo, tienes inversiones en bolsa de valores. En bolsa puedes invertir hoy por hoy desde 100 dólares. Sí. ¿No? No lo recomiendo porque las comisiones de los brokers, cuando inviertes 100 dólares, te castigan bastante bien. O sea, un broker es básicamente la institución que va entre ti y la bolsa de valores. Entonces, si inviertes, por ejemplo, 100 dólares, hay comisiones que te dicen, por ejemplo, claro, yo te cobro o 0.6% de comisión o mínimo 20 dólares. Claro. Entonces, inviertes 100, 20 dólares es 20% de tu inversión, tenías que esperar no sé cuántos años a recuperar eso, no vale la pena. Entonces, por ahí yo recomiendo mínimo 1.000 dólares como para que... Para entrar a bolsa. Para entrar a bolsa, sí. Y... ¿Por dónde recomiendas invertir en bolsa? Bueno, la aplicación que más te guste, ¿no? Yo uso una que se llama Tri, que es del grupo Calpa, que me parece buena, fácil de leer. Esa la uso para la bolsa de valores de Lima y para la bolsa de valores de Estados Unidos uso a uno que se llama Happy. Happy. Sí, que es un amigo Duzco. Sí, ¿Duzco qué él es? abrió su startup, ganó Y Combinator, se da muy bien y yo pongo mis patas también, ¿no? pero fuera de eso la aplicación es muy buena. Entonces, uso esas dos, una para Estados Unidos y otra para... una para acciones de Estados Unidos y otra para acciones peruanas. Y la bolsa es interesante porque hay muchas cositas ahí que uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama presencia bursátil. Ya. Muchas empresas conocidas pertenecen a esta categoría que básicamente te dice que si tiene presencia bursátil quiere decir que es una acción líquida, quiere decir que mucha gente la compra y la vende. Entonces, si está en esta categoría, tú, si llegas a vender este activo por la bolsa de valores de Lima, tú pagas 0% de impuestos. Es una ley. ¡Qué chévere! 0% de impuestos. O sea, Perú es el único que tiene ese beneficio del mundo, creo. ¿Ah, sí? Yo cuando le cuento a mis patas gringos se mueve con 0% de impuestos. Claro. Yo no pago impuestos por las ganancias que tengo y muchas empresas están ahí, Apple está ahí, Amazon está ahí, el S&P 500 que es el más grande también está ahí. Entonces, si tú, inviertes por una SAP dentro de la bolsa de las redes de Lima y lo vendes por ahí, no te genera impuestos. Y tiene presencia bursátil el momento que la vendes, 0% de impuestos. ¿Qué? ¿Pero puede dejar de tener presencia bursátil? Sí. Cada año todos tiemblan a ver si van a cambiar la ley. Claro. Pero viene funcionando años, ¿no? Pero igual, si es que tienes que pagar un impuesto, acá en Perú es 5%, que tampoco no es mucho. Sí, pues. Pero sin nada. Sí, pues. Guau. Ya. Y este, ¿cuánto tiempo recomiendas tú invertir en bolsa? O sea, porque eso sí es algo más de largo plazo, ¿no? Sí, es bien de largo plazo. Depende mucho de tu estrategia. A mí me gusta la inversión de largo plazo porque cuando tú inviertes a largo plazo es como que eres parte de la empresa, ¿no? Es como al final eso es. Tú cuando inviertes en bolsa te vuelves parte de dueño en la empresa, ¿no? Es como que venga una inversionista y me retiré en tu negocio o en mi negocio. Es como que crees en el equipo, crees en los estados financieros, crees en la oportunidad de mercado, crees en el tamaño de mercado que hay, crees en que en el futuro realmente la facturación y la utilidad de este negocio va a llegar a más y por ende su valor va a ser más. Entonces tú inviertes en esto. Dentro de un negocio hay muchos altibajos, comprenderás, ¿no? Y van a haber muchos factores externos que a veces afectan ese negocio. Entonces tú tienes que tener la fe en que en ese equipo en el cual confiaste va a poder sacar el tema adelante, ¿no? Entonces para un inversionista a largo plazo yo diría mínimo cinco años, ¿no? Como para para dejar a la empresa ser la empresa y que crezca como tenga que crecer. Claro, porque nadie hace maravillas en un año o en dos años en un negocio. Todo tarda en madurar. Sí, y hay veces que hay años que la facturación baja, ¿no? Exacto. Y salen los noticieros que Apple ya no va a vender otro iPhone, ¿no? Meta, sacó el metaverso y ahora se va el diablo. Entonces esas noticias hacen que la gente esté en pánico, venda sus acciones y es como que ya, pero ahí es cuando tienes que entender un poco el negocio, ¿no? Y de dónde viene cada ingreso de cada cosa y es como que ya, Meta sacó el metaverso, le costó diez mil millones de dólares, pero mis compadres eso lo hacen el próximo año así. Claro. ¿Me entiendes? Instagram sigue creciendo. No va a quebrar su empresa por haber, ese fue su prueba, exacto, su hobby. A ver cómo meto este mundo. Exacto, exacto. Y tiene que intentarlo porque mi compadre, Mark Zuckerberg, depende mucho de Apple para la venta de sus productos, ¿me entiendes? Entonces tiene que ver, tiene que entrar al mundo de hardware, está intentando, lo está haciendo, entonces es un emprendedor que en verdad quiero confiar en él. Entonces cuando la gente entra en pánico y bajó meta, creo que bajó 170, es como que los que entraron ahí es que recontrabanaron. Porque se iban a remontar en un segundo, claro. Entonces hay un análisis ahí de empresa por empresa y que tú tienes que hacer como para invertir en bolsa y realmente convertirte en parte de dueño de esa empresa, ¿no? Ahora hay otro método también. Si no te gusta mucho ver los estados financieros, no te gusta mucho investigar a cada empresa porque es una chambita de investigación, a algunos les gusta, a otros no, puedes invertir en un índice como el SPY que imita el S&P 500. Y que tiene varias empresas. Tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y siempre van a estar las 500 mejores ahí. Entonces, si una de las 500 empresas quiebra, el índice lo que hace es te vas y viene el otro que está en el top 500. ¿Me entiendes? Entonces siempre van a estar las top 500 ahí. Y un dato interesante sobre el S&P 500 es que de los inversionistas individuales, o sea, de aquellos que eligen sus stocks individualmente, solamente el 6% le llega a ganar al rendimiento del S&P 500. Ah, manja. O sea, el S&P 500 es mucho más productivo que el humano solo tratando de evaluar sus negocios. Exacto. Entonces mucha gente no sabe eso y es como que si no te interesa este tema, invierte en el índice. Está comprobado que en las últimas décadas ha subido en un promedio 10% anual en dólares. Mete tu dinero ahí. la rentabilidad la rentabilidad ha sido 10% anual en los últimos años. Años, décadas. Décadas. Sí, décadas, claro. Y te hablo de ese P500 ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, por todo, ha pasado por Vietnam, el ataque de septiembre del 2001, ha pasado por la crisis financiera del 2008, ha pasado por COVID y aún así 10% anual en promedio con subidas y bajadas todos los años. Es que son las empresas más power, pues, o sea, hay gente inteligente ahí atrás sabiendo lo que hace y tomando buenas decisiones. Exacto. Que es lo que al final hace que una empresa se posicione como líder o no, o sea, su gente, su forma de tomar buenas decisiones, su análisis financiero. Por eso, cuando tú hablabas ahorita del tema de Mark Zuckerberg, o sea, él, para haber decidido meterse al metaverso y hacer esa inversión, la analizó por todas partes con su superequipo y vieron, si funciona, chévere, nos da tanto. Si no funciona, no nos mata, hagámoslo. No hay forma que él se va a meter a poner en riesgo todo lo que ha construido por querer probar una cosita, ¿no? Pero es que a la prensa y a los noticieros les encanta el drama. Les encanta. Pero el inteligente que sabe ver ese drama y decir, cayó, compro, porque va a subir, ¿no? Claro, claro. Es como, ¿tú has invertido en criptos? Sí, eh, invertí en Bitcoin desde que valía 10 mil, creo. Ajá, y lo dejas ahí. Sí, está ahí, ¿no? Igualito. Igual es una parte chica en el portafolio, no es tanto. Pero es interesante, yo lo dejo ahí porque yo tengo fe que acá 10 años va a valer más porque el mundo se está volviendo más tecnológico, ¿no? Entonces, lo que yo puse, cada vez que empieza que subió, que bajó, que subió, que bajó, y es como, ahí está, que se quede quieto, ¿no? Se quede ahí, claro. Tiene que aguantar todos los golpes que le va a llegar, ¿no? ¿Inviertes en proyectos inmobiliarios? Sí, claro. También. También le meto, me encanta. ¿Qué haces ahí? Sí, ahí, por ejemplo, invierto en proyectos que están en planos. Ok. Entonces, me pasan la voz como que una primera instancia. Ok. Como que cuando va a salir un proyecto, entonces invierto ahí y apalancado con el banco porque hay mucho mejor margen cuando te apalancas. Con apalancamiento me refiero a que no compro toda la propiedad, pongo solamente la inicial, tipo el 10%. Pasa una hipoteca. Sí. Agarras, compras un DEPA pidiéndole una hipoteca al banco, tú pones 10, 20%, está en plano, se valoriza cuando está construida, la vendes, pagas la hipoteca, sacas tu rentabilidad. Así es. Ok. Y con ese método puedes sacar tranquilamente como entre 20, 30% anual, simplemente haciendo esa jugada, ¿no? Porque tú pones la inicial y no pagas ninguna cuota todavía. ¿Cuánto tiempo de periodo de gracia pides? Hasta dos años y medio, hasta que te entregan la propiedad. Esto se negocia con la inmobiliaria, ojo, no con el banco. Ah, entonces tú te estás... La inmobiliaria tiene que... Y tú tienes que ir trabajar con el banco que está trabajando en la inmobiliaria, porque ellos siempre tienen un banco que los... que apalanca a todos los que quieren comprar. A veces sí, a veces te dicen anda con el banco que desees, ¿no? Ok. Entonces, compras la propiedad, no sé, un... ¿Qué estamos? Septiembre, ¿no? Septiembre de 2023 y no estará hasta septiembre de 2025. Pones la inicial, vamos a suponer que vale 100K. Pones 10K y ya. Y pasan esos dos años, ¿no? Llega el momento que te traen el DEPA, el valor de la propiedad ha subido. Obvio. Vamos a suponer que va a subir entre 10 a 15%. Vamos a ponerle un caso positivo, sube 15%, está a 115K. En dos años, tu inversión ha subido de... Hasta ahí nos pagamos en una cuota. No. Tu 10K inicial ya subió a 15K. Porque el DEPA se ha ido de 100 a 115K. Sí. Todo esto es ganado por la plusvalía de toda la propiedad, a pesar de que tú solamente has puesto el 10%. Ajá. Entonces, 15K sobre 10K es más de 2X. Es como 2.5X tu inversión en dos años. 200% de rentabilidad. Ahora, no todo es así de felicidad, ¿no? Como que te entregan el DEPA y de ahí no puedes venderlo inmediatamente. Tiene que independizarse la propiedad. Claro, demora como un año más o menos. Entonces, tú tienes que alquilarlo un año. Hay veces que la cuota del banco que le pagas al banco no hace match con tu alquiler. Hay un diferencial. Ok, asumes la diferencial de mes a mes. Eso es, si es que consigues un inquilino rápido, a veces demora dos o tres meses, lo cual es más costo para ti. Claro. Entonces, hay varios variables que pueden afectar la inversión, pero al final, después de todos los costos, incluyendo que no vas a alquilar un par de meses, incluyendo el diferencial que vas a pagar mes a mes, esperas el año, se independiza y a pesar de los costos, igual puedes sacarle un 20-30% anual. Y cuando tú compras este tipo de propiedades en planos, piensas en que el alquiler de ese año hasta que se ve independizado y lo vas a poder vender sea para alquilar a una familia que viva o alguna vez has querido dar la vuelta con Airbnb que se gana mucho más que alquilarle a una familia que viva. Sí, mira, yo soy... O sea, para hacer el análisis de la propiedad que debes comprar, hay ese factor, ¿no? Porque si compras en La Molina, probablemente no vas a tener mucho que alquilar a Airbnb, pero si te guías por los factores de estar en Miraflores, zona céntrica, ¿no? O sea, yo ahora estoy invirtiendo en zonas en crecimiento, no estoy yéndome a Lima Top, porque los números que consigo ahí no son iguales de los que consigo en una zona más emergente, ¿no? Ok. Entonces estoy comprando en Surquillo, como que límites. Surquillo, de Pachiquito, de un dormitorio, pero cerquita San Isidro de todas las oficinas. Ah. Chorríos, Malecón, Vista al Mar, pero Chorríos a tres cuadras de Barranco. Claro. ¿Me entiendes? Entonces son distritos que están creciendo, entonces la plusvalía es mayor. Es mayor y el metro cuadrado actual es mucho más bajo que lo que está en comprar en Miraflores, San Isidro. Ya está en el tope ahí. Exacto, que está en lo máximo. Sí, eso es donde la gente confunde mucho a veces porque cuando compras una propiedad a veces... Tu cabeza está más bonito o me gusta para mí este y es como que... Pero no es para ti, es como que para negocio, ¿me entiendes? Exacto. Entonces como que... No sé. Este departamento que me compré es chiquitito, es de 25 metros cuadrados. ¿25? Sí, es bien chiquito. ¿25 metros cuadrados? Sí, hay así, hay así. Y yo también dije como ¿de qué? Pero al final lo que importa es como que la gente lo alquila y es como que sí, claro, lo alquilan muchos y lo quieren al toque. Pero es como un loft de un cuarto. Es como un loft en los que había Manhattan, no sé, ¿me entiendes? Los chiquititos. Claro, pero en chorridos. Como los que empezaron abriendo el barranco, ¿no? Que eran chiquititos, cocina abierta, sala abierta, todo abierto y la cama le ponían un como piombo que cerraba. Y el otro de chiquititos de 45 metros cuadrados, creo. Entonces, hay propiedades así. Claro, y ahí sobre todo que el monto del departamento te permite que la inicial del 10% sea mucho más baja que tener que desembolsar 20 mil dólares por un departamento de 200 mil, ¿no? O sea, ahí puedes... ¿Cuánto cuesta un departamento en planos de 25 metros cuadrados? En uno tienes que desembolsar... O sea, ese ahí cuesta... Creo que estaba 69 mil. O sea, 6 mil 900 dólares depositaste para pagar 10%. Ahí pedía el 20%, entonces, fue como 12 mil más o menos. Pero ya... Claro. ¿Y uno de esos a cuánto se vende actualmente de ese estilo? O sea, uno de esos, por ejemplo, ya subió en... Ni siquiera ha pasado un año de 69K y ya se está vendiendo 74K. Ya, claro. Ya hubo una rentabilidad. Ya está. ¿Me entiendes? Es como que... No, solo desembolsar la inicial. Esa es la maravilla del apalancamiento que hay en Mien y Reyes que me gusta. Pero, para eso, regresas al paso 1 del que hablábamos que es que tú como persona natural tienes que estar bien en los bancos, pues. Ah, obvio. Tienes que ver que hay una cuenta con ahorritos, que no hay deudas en el sistema financiero y que el banco te va a poder apalancar. Porque si es que no estás así, jamás te van a dar un préstamo por una hipoteca. Tal cual, tal cual. ¿En qué más inviertes? Qué maravilloso todo esto. Mucho en todo. Le meto factoring, le meto préstamos con garantía hipotecaria, le meto préstamos a empresas, he hecho alguna vez préstamos personales a otras personas y ya no quiero hacerlo. Nunca. Sí, sí, sí. Personas muy cercanas, en verdad. Pero hay casos así, por ejemplo, no sé, si tienes a alguien súper confiable que de repente tuvo un mal año y le fue mal o tuvo una emergencia, tú sabes que puede pagarte algo, pero tuve que sacar un préstamo con tarjeta de crédito para, no sé, la enfermedad de su mamá. Sabes que es una persona, pero tuvo que hacerlo y sabes que el banco le va a cobrar 60% anual, es como que, oye, pago la deuda del banco y paga a mí 25% anual y ganamos los dos. Ya, y es un win-win. Exacto. Pues hay casitos, hay casitos así, ¿no? Bueno, te la juegas, ¿no? Te arriesgas. Sí, a mí no me gusta prestar. Sí, 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 te arriesgas porque ahí no solamente pierdes la plata, sino puedes tener una amistad. Sí, yo detesto estar ahí atrás como, oye, ¿me podrías pagar? Oye, por favor, estudiar, no. A veces ya digo, ya, se perdió nomás. Sí, 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 hay un filtro bien fuerte que hay que hacer ahí. Quisiera que hagamos un pequeño resumen como para ir cerrando. Ya. Tips, así, ¿sabes qué? Apunta a esta lista de consejos que puedes hacerla desde, te recomiendo, léete este libro para empezar, haz esto, un resumencito de tips que se puedan llevar los que nos están escuchando como emprendedores, como persona para estar más tranquilo financieramente. Ya, buenísimo. Uno, tengo un orden mensual financiero como para que tú sepas a dónde estás yendo tanto dentro de la financiación de tu empresa como de tus finanzas personales. No mezclar los ingresos de tu empresa con tus ingresos personales. si estás completamente cero en el mundo de finanzas e inversiones, un libro que a mí me gusta mucho es Guía para Invertir de Rural Kiyosaki, es bien completo. Si estás en absolutamente nada en finanzas personales, un clásico es incrementar tu equis financiera de Kiyosaki también, que me parece buena. Y para bolsa este de One Open Wall Street es buenazo, lo recomiendo. Y bueno, también en, bueno, invitaros a caer en mi página, ahí tengo todo también. Sí, me parece genial. Sí, inversoscible.com comparto, tengo cursos gratis, otros que son pagados, artículos gratis, todo lo que yo aprendiendo, todas mis fregadas, mis metidas de patas están ahí, todas mis ganancias también, entonces como que lo comparto en buena onda. Es como mi, como mi diario de inversiones. tu journal de inversiones, acá la fregué, acá fue bien, y soíste, anda por aquí. Todo esto que van a ver llantos, van a haber momentos de felicidad, un poco de todo. Hay un marketplace donde salen todas las cosas donde yo invierto para que puedan investigar más sobre ellas y si quieren invertir ahí, también está ahí. Pero nada, la verdad es que pueden tener inversión simple o no, al final, mucha información está gratuita en internet, es como, está por todos lados, quiere, quiere. El que quiere lo puede hacer, no hay excusa. Tal cual, sí. Me encanta. Y la última pregunta que tengo yo a tema personal, así alto, ¿cuánto es para ti una buena rentabilidad anual? Yo creo que un 15% anual está chévere. Está chévere, sí. Ok. Hay gente que le saca mucho más, otros que menos, pero para mí, incluso por eso no le está bien bacán. me encanta. Muchísimas gracias por haber estado acá y, bueno, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta esta parte del episodio. Me imagino que se han llevado, pero un montón de cosas que pueden hacer y que pueden aplicar en sus vidas. Todo parte, yo creo, por algo bien sencillo que es la disciplina, las ganas de querer hacerlo, estar dispuesto a invertir tiempo en tu educación, ¿no? Y a la hora de la hora, si tú eres un emprendedor que maneja una empresa hoy, ese orden que tengas financiero en tu vida se va a ver reflejado también en tu negocio porque ya se vuelve un mindset, ya se vuelve una forma de vida y ya sabes que es importante tener las cosas mapeadas, tomar buenas decisiones, ejecutar bien tus gastos, incrementar tus ingresos, algo que dijo Diego que me pareció básico. Oye, ten claro si lo que estás haciendo todos los días de tu vida para tu negocio le está aportando valor o estás perdiendo el tiempo, ten claro que el negocio te tiene que pagar un sueldo si te lo puede pagar, no porque te lo tiene que pagar y para eso depende de que tú como líder hagas bien tu chamba y hagas que tu equipo haga bien su chamba también, no uses la cuenta de la empresa que es un desorden, tienes que organizarte. Para mí, para los números y es tedioso y sí, puede ser abrumador, pero hay que ser muy finitos y hay que ser muy ordenaditos y hay que ser bien conscientes, así que nada, espero que se hayan llevado un montón de información de aquí, yo definitivamente me la he llevado, vayan a comprarse esos libros que les he recomendado que creo que la educación más rápida y más barata que tenemos todos es leer y nutrir nuestra mente y de verdad que todo está ahí, como dice Diego, todo está escrito, todo está en internet, en YouTube y tiene la información al alcance de sus manos, así que muchísimas gracias por habernos escuchado, no se olviden de mandarle este episodio a quienes crean que le puede servir, de suscribirse al canal y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, Sumato Brands junto a Esteban B. Film con esta producción maravillosa, comunal, que nos da cada vez espacios más chéveres y siempre apuesta por este tipo de proyectos que ayudan a aportar al ecosistema emprendedor, así que muchísimas gracias a ellos y a ustedes y nos vemos el próximo lunes.